¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy Luis. Y yo soy Susi. Y seguimos aquí en Ávila, obviamente, para grabar un video de comida típica. Tratamos de averiguar un solo sitio que tuviera todo típico que nos han recomendado. Y creo que lo encontramos, vamos a ver si es bueno. No nos han recomendado el lugar. Sin embargo, en internet salen muy buenas calificaciones del lugar. Así que acompáñenos a probar toda esa comida deliciosa. Comencemos este video ya. Bueno mi gente, estamos en Medieval. Pedimos todo lo típico de aquí. De hecho, ya nos llegó la comida. Son dos menús. Al servicio rápido y la atención súper rápida. Esto es la sopa castellana. Vamos a probarla. Ya nos llegó muchas cosas. Nos falta el plato fuerte. Pero bueno, vamos a ver. La sopa castellana. Uy, huele rico. Huele riquísimo. Miren esto. Nos dijo que tenía huevo, pimentón, jamón. ¿Qué más? No sé. Pan creo que también tenía. ¿Qué tal? El sabor es suave. ¿Sí? Pensé que era más fuerte. Sí. Uy, se ve muy sabroso. Sabe un caldito, un caldito sano, por decirlo así. Un caldito levanta alma. Ajá. Está suave. Está suave, muy suave. Pero bien rico. Sí. Bueno, pedimos en realidad dos menús. Y este entrante. El entrante de la sopa castellana. Y los dos menús, ya vamos para allá. Esta sopa castellana salió en 8 euros. Por este lado, tenemos otro primer plato de un menú que le llaman las... Ya les digo. Papas revoltosas. Patatas revolconas. Ajá. Patatas revolconas. Vamos a ver. Esto es como un puré de papa, como con chicharrón. Un poco así. Mmm. Sí. Vamos a probar este ver. Está bueno este verano. Bueno. Mira esto. Puré de papa. Me imagino que debe llevar al iñito con chicharrón. Pedimos dos menús. Este es un primer plato de uno de los menús. Y vamos a comer otro primer plato del otro menú. Vamos a dejar esto por aquí. Se llaman las judías del barco de Ávila. Las famosas judías del barco de Ávila. Esta la había escuchado bastante hablar aquí en Ávila. Tiene chorizo. Tiene un sabor muy diferente a cualquier sopa. Ahí me vas dando tu opinión. Ah, bueno. Pásame la sopa castellana. Vamos a probar las judías. Enfocarlas. Aquí las judías blancas son bien grandes. Grandotas. En Venezuela son más chiquitas. Tienen un toque dulce, ¿verdad? O son ideas mías. Son ideas tuyas. ¿Sí? ¿En serio? Yo le siento un toque dulce. Puede ser. Al final. Exacto. No, tampoco. Es que son dulces. Estaba buscando un sabía más chorizo por ahí. ¿Qué onda, chicos? ¿Les gusta? Sí, bien bueno. Muy bueno. Bien bueno. Ahorita le vamos a preguntar al señor en realidad, ¿qué ingredientes llevan estos platos? Patatas revoltosas. No, no es revoltosas. Es patatas revolconas. Ah, revolconas. Perdón. No es igual. No es igual ser revoltoso que revolcon. Ese debe tener. Ahora pruébalo con el chicharrón. Me encanta el puré de papa. Y este está así condimentado, rico. Exacto. Tiene su condimento, el puré de papa. Ahora pruébalo con el chicharrón. Debe estar bueno esto. El chicharrón está, uff. Mira eso. Tostadito. De verdad, aquí hay unos platos en España que tú te quedas loco. Dios mío. Está buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Está demasiado sabroso. ¿No venden servicio de chicharrón solo? Servicio, servicio de chicharrón. Vamos a ver. Si no le preguntamos al señor, a ver. Pero yo creo que con lo que pedimos. Está demasiado bueno el chicharrón. Epa, epa, epa. Y yo no. ¿No te habías comido? No, me comí uno. Ay, perdón. ¿No queda otro? No. Perdón. ¿En serio? Perdón. Está buenísimo. Ay, qué rico. Están muy buenas. De verdad que sí. Me dejas, ¿viste? ¿Por qué? Por cierto, los dos menús que elegimos son este, la opción 3, chuletón de Ávila, vale 32,90. Y la opción 4, que es cochinillo asado, vale 35, pero cochinillo asado en este momento no hay. Así que elegí la opción 1, el cochinillo cochifrito. En vez de asado, es frito. Esos son los dos platos que faltan por traernos. Y adicional, estos menús traen obviamente postre. Postre, trae bebida. Para todo lo que trae, creo que está a muy buen precio. Sí. Postre, café. Café, sí, no, está a buen precio, de verdad. Obviamente elegimos dos menús. Dos menús más un entrante, que fue la sopa catalana. ¿Catalana? La sopa castellana. Bueno, lamentablemente ya se acabó las patatas revoltosas, no, revolconas. Impresionante como el puré agarra el sabor del chicharrón. Uf, qué delicia, de verdad. Qué delicioso está esto. No venden, bueno, no está aquí, no sé. Chicharrones están muy buenos. No vas a querer más sopa. Chicharrones, haz un poquito. ¿Por qué le dicen judías del barco de Ávila? Vale, el nombre del producto es judías. Ok. Vale, judía blanca. El barco de Ávila es un pueblo de Ávila, donde produce la judía. Es un pueblo que pertenece a Ávila, está aproximadamente a una hora de aquí. Me dijiste que la sopa castellana es de jamón. Sí, ajo. Lo que ves blanco es el huevo, que está hilado y revuelto. Ok. Pan. Pan y ajo. O sea, lleva ajo, huevo, jamón, pimentón y pan. Lo que provee de las patatas, eso es chicharrón, ¿no? Sí, aquí lo llamamos torreno. Es la panceta del cerdo. Partida en trozos pequeñitos. ¿Torreno? Sí, torreno. ¿Lo venden aquí? Y como lo mezclas con la patata, te da un sabor muy rico, sí. ¿Lo venden como plato? Como ración no. Ah, vale. Porque hacemos lo justo para servir con la revolcón. Ahí está, buenísimo. Hay que tener dos preguntas. Sí, sí, pues está buenísimo. Además de que lo hacemos al momento, al día y se tarda. Claro. Por eso no lo podemos poner de ración. Si le pusiéramos de ración habría que tenerlo ya hecho y ya luego se queda como seco. Sí, claro. Entonces ya no es lo mismo. Tenemos que decir que si lo tienen, pero si no es igual que así. Claro, claro. ¿Vale? Gracias. ¿Todo bien, no? Todo bien, excelente. Bueno, y Susy sigue dándole. Bueno, ya escucharon la explicación de cada platico, de cada plato que nos trajeron. No sabíamos lo del barco de Ávila, la judía del barco de Ávila. Es primera vez que probamos todo esto en realidad. Primera vez. Me ha encantado. Y torrenos, ¿no? Torrenos, se le dice a lo que nosotros le decimos el chicharrón. Sí, que es lo que llevaban las patatas revoltosas. Revolconas. Revolconas. Estaba brutal. Estaba muy bueno. Muy bueno. Le pregunté si venían la atracción porque de verdad que me encanta comer eso. Es demasiado sabroso. De verdad que aquí atienden muy bien. Muy, muy bien. Todo ha estado excelente. Bueno, y ahora vamos a esperar los platos fuertes. Lo que, digamos, Ávila dice tener lo mejor, ¿no? El gran chuletón de Ávila. Me temita. O la mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad para mí del chuletón y la otra mitad para él. Y de su cochinillo, mitad y mitad. Bueno, como todos lo hemos hecho, mitinita. Bueno, acaba de llegar el cochinillo frito con sus respectivas papas. Se ve que tiene ajito. Me encanta el ajo. Vamos a probar. Uy, se ve muy bueno. ¿Qué es esto? Bueno, eso es un... Se le siente el gustito a... El gusto a ajo. Se le siente crujiente. Bueno, yo sé que hay gente que no... No le gusta este plato por los pelitos del cochino. Aquí estoy viendo un pelito. Ay, sí. Uh-huh. A mí me gusta eso. Todo eso me gusta. Echame un pelín más de sal. Sí, le falta como sal. Sal. Pero la... La salsita está buena. El pelito. Con el pelito. Está muy bueno. Bueno, pero qué cochino frito. Bueno, Dios mío. Y acá va a llegar el... Oh my God. El chuleto de Avila. Miren esto. ¿Qué? ¿De los pica piedras? No. Un prontosaurio. Pareciera tan gigante. Yo nunca había visto una chuleta tan grande. La razón está nombrada aquí en Avila. Demasiada. O sea, miren ese tamaño. Mira. Yo tengo las manos grandes. Ya, mamita, esto de aquí. Miren eso. Tienes que decir. Tienes que, miren. Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver. probarlo así. No, no, no. Déjame probarlo yo a ver. Sí, se enfrío también. Un poquito más. A mí está perfecto, pero bueno. Dale, dale, yo me adapto. Bueno, ya lo volvieron a traer, que Susy lo mandó a cocinar un poquito más. Para mí está perfecto, pero ella es complicada. De verdad, ella es complicada con las carnes. Está buena, para que tenemos muy buen gusto. Qué delicioso está esto. Bueno, esto fue lo que quedó. Y porque hay partes que se están un poco crudas, como lo pedimos término medio, hay que pedirlo, como dice Susy, más cocinado. Eso es todo. Sí, nosotros pedimos que lo cocinaran más, pero igualito había partes cerca del hueso que estaban muy, o sea, se veían más crudas. A mí no me gusta, pero ahora viene el postre. ¿Postre o café? Si es postre o café. No es que es postre y café. Yo voy a elegir café. Ah, lo elegí el postre. ¿Qué vas a elegir? La natilla. No, pero queda algo de chocolate. No, chica. No, natillita. Mira, hay natilla, flan de huevo, arroz con leche, arroz con leche, helado, tarta del día. La natillita es buena, ¿no? No, no. No elija nada. Ah, y por cierto, el pan, este pan también viene con el menú. Susy quedó con hambre. No, quería probar el pan. Y aquí seguimos. Aquí viene el café. Gracias. Gracias. Bueno, me trajeron el cafecito. Yo no quise postre, sino café. Y Susy se pidió una tarta de chocolate. Pruébelo, pues. Seguimos comiendo. Está rico. Bueno, mi gente, acabamos de salir del restaurante medieval. Aquí está la factura. Como pueden ver los dos menús, uno de 32,90, otro de 16,90 y adicional la sopa castellana de 8 euros. Todo dio 57,80. Me pareció un excelente precio para todo lo que comemos. Está muy bueno todo. Todo me encantó. Le estaba diciendo de que a Luis, que una de las comidas de las comunidades que hemos probado, de verdad que la de aquí, me ha encantado. Todo me gustó. Todo. Sí, estaba demasiado buena la comida. Buena porción. Y bueno, todo incluido prácticamente, ¿no? Sí. Todo, todo. Y bueno, mi gente, como siempre les digo en los videos de comida, comenten qué otra comida nos faltó por probar de aquí, de Ávila. Y que nos recomienden algún lugar donde se pueda comer esa comida típica de Ávila o de la comunidad de Castilla y León. Con esto nos despedimos de este video. Si les gustó el video, suscríbanse a este canal, denle me gusta y también al botón de la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos otro video. Claro que sí. Así que nos vemos en un próximo video.